Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2634 de tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. En Auril tienes una doble oportunidad de ganar, si compras tu billete o fracción desde la página web de tu Lotería de Bogotá, puedes jugar por el premio mayor de 9.000 millones y también recibirás premios adicionales con el Raspegana Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3027 de la serie 174. Vamos a verificar juntos el resultado. Premio mayor esta noche para el número 3027 de la serie 174. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden que...